En un terreno baldío, cerca de la colonia Pedro María Anaya, fue hallada una persona sin vida con huellas de violencia. Los hechos ocurrieron en Celaya. Días anteriores fueron halladas bolsas de basura con restos humanos en el mismo lugar. Fue reportado a las autoridades poco después de las 9 de la mañana. El lugar fue acordonado por las autoridades. A pocos metros del lugar se encuentra un tianguis. Comerciantes señalan que fueron niños quienes encontraron el cadáver. Por el momento se desconoce la identidad del fallecido.